Es Inútil Yo que quiera por no recordarte Yo que quiera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no sufres de mí Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente, me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón, corazón Gracias por ver el video.